Sentado en la quanto, pensando como fui tan que Colgando por el jetztmán porque el humo me hizo así Flandra con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían Sentado en la osquina, pensando como fui tan que Colgando por el now, porque el humo me hizo así Flandra con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían Deja. Debo armar. Ese humo que la hace mal. Deja. Debo armar. Que sentado en la casa te voy a esperar Sentado en la esquina pensando como fui tanque Colgando por el mar porque el humo me hizo así Blanchando por la casa de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían, mi amor Seguimos los fiesteros con las manos divertidas Y por favor, más arriba Acá estoy Ahí se encarga, está sonando Cumbia 420 Hacemos cumbia de barrio para los barrios Y para la gente divertida Hacemos palmas Subió el volumen Esto es fiesta, esto es cumbia Un saludo muy especial para todos los muchachos de la cumbia casera A los perros de la vista alegre Para los muchachos de talento de barrio Para Juan Pai, Horacio Y el amigo Cabanaza Eso, cumbia, siempre cumbia Porque el ladrón que roba al ladrón Tiene 100 años de perdón Loquita No hay nadie en casa, trae mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura ¿A dónde? Abajo de la luna Mami Eres mi grande, yo soy yo ni tú Vamos a hacer el amor a la oscura ¿A dónde? Abajo de la luna No tengas miedo, solo apaga el teléfono Entrame al copa y sigamos seduciéndonos No tengas miedo en las estrellas 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 No tengas miedo, solo apaga el teléfono La mora, la cura, abajo de la luna. Esto es mi Zangarán Vivo. Un saludo para los perros de NL. La gente reparto. Vamos los perros. Y para todos los tiburositos de la familia Nadal. Acá estoy. Para los perros de Roma. En mi barrio.